Hola y gracias por venir al 221B, en un vídeo anterior ya vimos que había dentro de caja de Gears of War, por ahí arriba tenemos un enlace para que le echéis un vistazo, y ahora os vamos a contar de qué va. Gears of War es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores que nos traslada al planeta Sera, donde todo transcurría en una aparente paz hasta que llegó el llamado día de la emergencia, y hordas de unos seres llamados Locus aparecieron del subsuelo. La coalición de gobiernos ordenados, la CGO, lanzó armas de destrucción contra sus propias ciudades para derrotarlos. Aún estamos en guerra y seríamos soldados de la CGO. Para preparar la partida elegimos una de las 7 misiones que vienen en el juego, los voy a empezar por la primera, y cogemos las cartas de la misión. Viene la carta de preparación de la partida y después vienen las fases, la fase 1 y la fase 2, y las colocamos haciendo un mazo de la siguiente manera. Primero la de preparación de la partida, fase 1 y fase 2, y lo colocamos en la hoja de referencia. Cogemosle las cartas de enemigo indicadas en la carta de preparación de la misión, y nos dice que la posición A de la hoja de referencia tenemos que poner a los infames, así que ponemos su carta, después a los drones, y después a los boomers. Ponemos sus fichas de herida al lado de cada uno de los enemigos, y después ponemos las miniaturas. Creemos ahora el mazo de inteligencia artificial Locus. Cogemos todas las cartas de cada uno de los enemigos que hemos puesto antes, los infames, los drones y los boomers, y añadimos todas las que indican eventos generales, que nos pone en la carta de preparación de la partida, que dice que son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que viene indicado aquí abajo en la carta. Entonces, cogemos todas estas cartas, las mezclamos bien mezcladas, y las colocamos aquí. Y después preparamos el resto de mazos, tanto el de cartas de armas aleatorias, bueno, lo mezclamos y lo colocamos aquí, como el de cartas de órdenes. Vamos a crear ahora el mazo de lugar. Le damos la vuelta a esta carta, y nos dice que en el nivel 1 tenemos que coger estas cartas, la 2A, la 9A, la 12A y la 16A. Que ya las tenemos aquí preparadas. Las cogemos, las pegamos un meneo, y después nos dice, nos indica cómo se prepararían los niveles 2 y 3. Como no viene ninguno, pues no tenemos que hacer nada. Si tuvieran que preparar los niveles 2 y 3, los pondríamos aquí, boca abajo, ¿vale? Pero bueno, en este caso solo tenemos para el nivel 1. Vamos a preparar el nivel 1 del mapa con las cartas de lugar que hemos preparado. Le damos la vuelta a la primera carta del mazo, y nos dice que tenemos que colocar la loseta 16A. Pues colocamos la loseta 16A. Después nos fijamos si la carta tiene algún tipo de capacidad de equipo, que es este texto de aquí. Entonces colocamos la carta junto a la interrogación. Y ahora tenemos que sacar tantos enemigos y del tipo indicado en la parte de abajo de la carta. Para dos jugadores tenemos que sacar un enemigo del tipo B en cada agujero de emergencia del mapa. Los tipos B son los drones, así que los tenemos que colocar en cada agujero de emergencia. Colocamos un drone aquí, y otro drone aquí. En la carta de enemigo del drone, que la voy a poner aquí un momento, nos indica que este enemigo se tiene que colocar en zona de cobertura cada vez que aparece, o que es movido. Como ha aparecido, los tenemos que colocar en la zona de cobertura, que son estos símbolos de aquí. Y en esta zona de aquí, como no hay cobertura, pues el enemigo se queda aquí. Retiro un momento esta carta. Y ahora sacamos la siguiente carta. Y tenemos que sacar la 12A. Para colocar las losetas tenemos que hacer coincidir la zona de salida de una loseta con la zona de entrada, que es esta flecha de aquí. Así que lo enganchamos. Esta también tiene capacidad de equipo, así que lo colocamos junto a la interrogación, y tenemos que sacar para dos jugadores un enemigo del tipo C en cada agujero de emergencia. Los del tipo C son los boomers, que los boomers no tienen capacidad de ponerse en zona de cobertura. Así que lo ponemos aquí mismo. Cogemos la siguiente carta, que es la 9A. Y hacemos lo mismo. La salida del mapa con la zona de entrada, la enganchamos. En este caso esta carta no tiene capacidad de equipo, así que la podríamos descartar, pero primero tenemos que colocar los enemigos, que son del tipo B, que también son los drones, uno en cada agujero del mapa, que solo hay uno, y en zona de cobertura. Y esta carta, como no tiene capacidad de equipo, la descartamos. Y cogemos ya la última carta, que es la 2A, y la zona de salida está aquí, pues lo enganchamos aquí arriba. También tiene capacidad de equipo, la ponemos aquí al lado, y tenemos que poner un enemigo del tipo C, que también es un boomers. Lo colocamos aquí. Y ya que comienza la última carta del mapa, en la zona de salida, tenemos que colocar una ficha de puerta, por indicar que es el final del mapa. En la carta, en las reglas especiales, nos dice que al realizar la preparación del mapa, cubramos los agujeros de emergencia, con una ficha de sellado. Excepto, el agujero de emergencia, situado en la salida del mapa. Elegimos un jugador inicial, que escogerá el personaje. Cada personaje recibirá las armas y la munición, indicada en su carta de personaje. El tío este que se llama... Gafitas. Gafitas, o como se llama, Demon Bride, o Freire, recibe un rifle de asalto Lancer, una pistola de cañón corto, y la granada a bolo. Y también recibe la munición. En este caso, una ficha para el rifle de asalto, dos fichas de munición, para la pistola de cañón corto, y dos granadas bolo. También robará seis cartas del mazo de órdenes. Excepto Marcus Félix, que por su capacidad especial robará siete. Y ya por último, colocamos a las figuras de los personajes, en la entrada de la primera loseta del mapa. Y podemos colocar a una de ellas si queremos, en una zona de cobertura si hubiera. Las cartas de órdenes es el motor del juego. Las usaremos y descartaremos para realizar nuestras acciones. Pero también es nuestro nivel de vida. Cada vez que recibamos un empato, tendremos que descartarnos de una de ellas. Si no tenemos cartas para descartarnos, nuestro personaje se desangrará. Las cartas, aunque el juego sea cooperativo y hablemos entre nosotros para planificar las cosas, permanecerán ocultas al resto de los jugadores, según las reglas del juego, para que cada jugador tome sus propias decisiones. Ya tenemos todo listo para comenzar la partida. Cogemos la carta de fase 1 del mapa de misiones y leemos qué condiciones debendránse para completar la fase 1 y pasar a la fase 2. La fase 2 no dirá cómo pasar a la fase 3 y así hasta completar la misión. Comenzará el jugador inicial. El turno se divide en tres pasos. El paso de curación, el paso de órdenes de la CGO y el paso de activación locos. Una vez que el jugador haya completado todos los pasos, comenzará el jugador de la izquierda y así continuamente. Vamos a ver qué consisten estos pasos. Paso de curación. Robaremos un máximo de dos cartas de órdenes, pero sin superar nunca el límite de la mano. Si nos estamos desangrando, no podemos robar cartas. Paso de órdenes de la CGO. Jugaremos y descartaremos obligatoriamente una carta de órdenes de nuestra mano. Podemos jugarla de las siguientes maneras. Las acciones de las cartas nos permitirán movernos, atacar, etc. Pueden venir una o varias acciones. Se resuelven siempre de arriba a abajo y son opcionales. Si algo no queremos hacerlo, pues no se hace, pero nunca podemos variar el orden. Por ejemplo, en esta carta podemos movernos hasta un máximo de tres zonas y atacar una vez. Podemos elegir entre no movernos y atacar, o movernos y no atacar, pero nunca atacar primero y luego movernos. Si queremos realizar alguna acción en concreto y no tenemos una carta que nos permita hacerlo, podemos descartar una carta cualquiera de nuestra mano y podemos o bien avanzar hasta dos zonas o realizar un ataque. Luego contaremos cómo se ataca más tranquilamente. Para movernos entre las zonas, que están delimitadas por estas líneas, tenemos que tener en cuenta que no podemos atravesar las paredes, que son estas líneas gruesas, y que las líneas azules son elevaciones del terreno y que tampoco podemos atravesarlas. Si entramos en una zona de cobertura, podemos ponernos a cubrirnos automáticamente si queremos. Solo cabe una figura en la zona de cobertura. También podemos movernos, por ejemplo, tranquilamente entre las zonas que estén con enemigos. Si nuestro personaje se está desangrando, podemos arrastrarnos a una zona adyacente. Además de estas acciones, podemos realizar otras acciones especiales descartando una carta cualquiera de nuestra mano. Podemos revivir a un soldado que esté desangrándose. Ese soldado se levantará en su turno y ya jugará normalmente. Recoger el indicador de arma soltada en nuestra zona para obtener el arma y la munición que viene en la ficha. O activar un indicador de equipo que esté en nuestra zona siguiendo las instrucciones que vienen en la carta que nos dará, en este caso, una granada. Podemos realizar estas acciones una vez por turno y siempre antes o después de cada una de las acciones de una carta de orden. Por ejemplo, si estamos utilizando una carta de orden que nos dice que nos movamos tres espacios y queremos recoger un arma soltada, podemos recoger el arma y después movernos los tres espacios o movernos los tres espacios y después coger el arma. Nunca podemos movernos dos espacios, coger el arma y seguir moviéndonos. También podemos reaccionar ante el movimiento de un compañero y es con la capacidad de reacción de las cartas. Si un personaje de la CGO se va a mover, el resto de personajes que estén en su misma zona durante su trayectoria pueden descartarse de una carta de su mano con este símbolo para moverse junto a ella y terminar en la misma zona que ella. Este personaje se va a mover. Este le acompaña en el movimiento y los dos terminan en la misma zona. El jugador que inicia el movimiento tiene preferencia para ponerse a cubierto. Paso de activación Locus. Robamos una carta de inteligencia artificial Locus y la resolvemos. La mayoría de las cartas tienen un requisito. Si se cumple, pasa una cosa y si no se cumple, pasará otra. Estas cartas harán que aparezcan nuevos Locus, se muevan o ataquen, pero ignorarán a los personajes que estén desangrándose. Las figuras Locus siempre se moverán siguiendo la distancia más corta y entrarán a cubierto si así lo indica su carta y la zona de cobertura está libre, claro. Antes de explicaros los ataques, vamos a ver en qué consiste la línea de visión. Se considera que alguien está en línea de visión si podemos trazar una línea recta desde cualquier punto de una zona donde esté una figura a cualquier punto de la zona de la otra figura sin que haya una pared negra que la corte. Las paredes azules recordemos que son elevaciones de terreno. No podemos atravesarlas, pero sí tendremos línea de visión. Estar en cobertura no bloquea la línea de visión, pero en la línea debemos trazarla desde la flecha de su zona de cobertura. Si las dos figuras se encuentran en cobertura, pues se trazará de flecha a flecha. Sabiendo esto, ahora sí vamos a ver el ataque y la defensa. Para atacar con los soldados de la CGA, lo primero es declarar a la figura atacada y que ésta se encuentre en línea de visión. Después elegimos el arma que vamos a utilizar. Las armas tienen dos valores de ataque. El normal, que indica cuántos dados negros tiraremos pero no gasta munición y el excesivo, que tiraremos más dados negros pero gastaremos un contador de munición. Si nos quedamos sin munición, el arma no podrá ser utilizada ni con ataque normal ni excesivo. Este es el alcance máximo del arma y es el número de zonas de distancia a las que puede llegar. Por cada zona de masa a la que disparemos, el defensor le añadirá un dado más de defensa, que son los dados rojos. Debajo tenemos la capacidad permanente del arma, que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de usarla. Y la capacidad especial, que eso lo tendremos en cuenta cuando en nuestra tirada de dados saquemos al menos un símbolo de augurio y que nos dará bonificaciones especiales. Una vez determinados los dados negros que usaremos para el ataque, tenemos que ver con cuántos dados de defensa rojo se defiende la figura locus atacada. En la carta de los locus viene indicado cuántos dados tiraremos. Ojo, porque si la carta tuviera este símbolo significa que la figura es inmune a la motosierra del láncer. Para la defensa tenemos que tener en cuenta también si la figura se encuentra o no en cobertura. Para ello trazaremos una línea imaginaria que pase por el centro de la flecha de cobertura y tenemos que ver si la línea de visión del atacante cruza esta línea imaginaria. Si la cruza, se considerará que esta figura está en cobertura total y añadirá dos dados rojos a su defensa. Si la línea de visión del atacante no cruza la línea imaginaria de cobertura, se considerará que está en cobertura parcial y solo añadirá un dado a su defensa. Pero si las dos figuras están en la misma zona sí nos dará la cobertura y no tendremos que añadir ningún dado adicional. Una vez declarados los dados de ataque y defensa los tiramos. Y hacemos una tirada que no me la creo ni yo. Pero bueno. Tenemos todos estos impactos y le tenemos que restar las defensas que como lo hemos sacado pues lo hacemos todo esto. Nos vamos a nuestra zona de ataque y vemos que el locus tiene un nivel 3 de vida. Como hemos sacado más impactos que su nivel de vida nos cargamos al locus lo retiramos del talbero y dejamos caer una de las fichas por el lado de arma soltada. Si tuviera arma y munición lo dejamos en la zona donde estuviera el locus para poder ser recogida posteriormente. Si hubiéramos sacado este símbolo pues no hubiera soltado nada y simplemente se retira. Pero ¿qué pasa si lo hubiéramos hecho al monstruo? Solamente una herida. Pues bien. Tenemos que sacar la ficha por el lado de herido y la colocamos debajo del monstruo. A partir de ahora este locus solo tendrá este nivel de vida ya no podrá ser herido pero tendremos que cargarnoslo directamente. Hay un arma especial que es la granada bolo. Este arma solo tiene ataque excesivo así que deberemos gastar un contador de munición. Ignorará toda la cobertura y afectará a todas las figuras de la zona incluidos nuestros compañeros. Todas las figuras de la zona deberán defenderse individualmente del ataque. Además si sale un símbolo de augurio si hubiera un agujero de emergencia en la zona este se quedará sellado. El ataque de los locus funciona prácticamente igual. Cuando la carta de inteligencia artificial liga que ataca una figura miramos el valor de ataque en su carta y cogemos los dados de ataque correspondientes. Las figuras de la CGO siempre tienen un valor de defensa 1 a los que sumaremos las defensas por cobertura, etc. Antes de ser atacado un personaje de la CGO puede reaccionar al ataque descartando una carta de orden de su mano con este símbolo. Esto quiere decir que añade dos dados más a su defensa. Solo se puede utilizar una vez por ataque. A no ser que la carta de inteligencia artificial diga lo contrario el ataque de los locus tiene alcance infinito. Así que te pueden enchufar desde el otro punto del mapa si tienen línea de visión. Podemos reaccionar ante los locus antes de que la líen. Un jugador el que sea aunque no sea su turno puede descartar una carta de orden de su mano con este símbolo durante el paso de activación locus para atacar a una figura locus que se vaya a activar antes de que se mueva o ataque o incluso durante su movimiento. El jugador podrá atacar de manera normal a esa figura pero no podrá utilizar granadas bolo. Eso sí esta reacción que se llama proteger tiene un límite para todos los jugadores de un solo uso por paso de activación locus. Cuando un jugador llega a la zona de salida de un mapa sin gastar ningún tipo de acción podrá retirar la ficha de puerta y desplegar la siguiente zona de mapa de la misma manera que hemos descrito al principio de la partida. Si conseguimos superar la misión pues somos unos machotes y médicos de la vida y ganamos la partida pero si los cuatro personajes están desangrándose a la vez perderemos. Sacaron una pequeña expansión para este juego que se llama Pack de Misiones 1 y ahí se quedó la cosa no sacaron más. Viene con tres cartas que son las instrucciones de cómo utilizar esta expansión que es muy sencillo simplemente se sustituyen algunas cartas y viene con seis cartas de enemigo cuatro cartas de arma especial diecinueve cartas de inteligencia artificial locus y dos nuevas misiones el enfrentamiento y la búsqueda del superviviente. Y ya está.